Por 12, baja Esto por 15 Y esto por 1, baja Esto por 20, me fijas, se está parando Y va a bajar una vez más, chat ¡Tac! ¡Una vez más! Si no te pega, te levanta ¡Uy, esto también! ¡Uy! ¡La Cush! ¡Por 36! ¡Uuuh! 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 ¡Por 41! ¡La Jota, los haces! Es Maxwin Chicos, vayan preparando el clip ¡Uuuh! ¡No, no, no! No puede ser, no puede ser lo que está pasando No lo puedo creer ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡¿Qué?! ¡No! ¡¿Qué?! 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 ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Dame la Max! ¡Dame la Max! ¡Uy! ¡A mí un palo! ¡Ay! ¡Un palo! ¡Sí señor! ¡Bien! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Señoras y señores! ¡Un millón ciento setenta mil! ¡Sweet Power Nooch! ¿Qué les dije yo? ¡La olía! ¡La olía! ¡Qué pedazo de noche chat! ¡Let's fucking go! ¡Pam! ¡Alex! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos quedan cuatro tiradas! ¡Oh my god! ¡Estoy tan herniado ahora mismo! ¡Ni me pagues! ¡No me interesa! ¡Ni me pagues! ¡Ya! ¡La verdad que me importa poco y nada! ¡A no ser que me dé la Max! ¡La Max me puede ya de importar! ¡No te voy a mentir! ¡No! ¡Creo que sea Max Win! ¿No chat? ¡O sea! ¡Ahora tiene que tener gelatinas acá! ¡Viene un por diez! ¡Se viene un por diez! ¡Más gelatinas! ¡Ok! ¡Por quince! ¡Oh! ¡Qué rara que está! ¡A mí un palo cien! ¡Un palo doscientos casi! ¡Qué pedazo de máquina amigo! ¡Por Dios! ¡El fucking power nooch! ¡Bien chat! ¡Carajo! ¡Qué bien que nos venía eso! ¿Ok? ¡Bajen corazones acá! ¡Pasteles! ¡Ok! ¡Dale! ¡Que bajen! ¡Que bajen! ¡Que bajen! ¡Tácale! ¿Pero por qué se queda el scatter ahí? ¡No me deja bajar! ¿El scatter inhibe que se bajen? ¡Che! ¡Qué bien boludo! ¡Y la puta que lo parió! ¡Bien! ¡Me chupa la verga! ¡Un millón ciento noventa mil! ¡Chat! ¡Ay! ¡Dios! En una tirada amigo En una tiradita me la dio Por eso yo insisto en hacer tirada gente ¡Tenés que hacer tiradas! ¡Suscríbete! 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 Cerré Pico y este cagando ¡A mi Barblabel Violeta y cerré Mil Picado! Que carajo A mi agarraba el violeta se re mil picaba Ya no pago mas nada, llegue yo Ahora van allí toda la mia pelotudes Multi Ni te limpias el culo What? What the fuck? What the fuck? What? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Bro Holy shit Bro Bro What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Qué va, lo blue? ¿Qué, lo... ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¿Qué! Oh, Dios mío, es... ¡Uy, este peito super! ¡Holy dog, man! Bueno, tenemos que pedir... Nah, vale. Tengo que pedir pollito, vamos. Pollito, 10 pollitos. Ya estamos, creo. Ya estamos, pollito. Completada la orden de pollito. Vamos, la orden de pollo. Habilítame la otra orden. Y Pache. Cocina. Cuando completás una orden, el mínimo por te sale por... Te va subiendo el mínimo por. Otra vez pollito. Listo, ya llegamos, creo. Listo, ya llegamos. No tiene sentido. Sí, ya llegamos. Así perdió la casa mi tío. No tiene sentido. No tiene sentido. No puede ser. Vaquita. 20 vacas. Uy, acá se complica un poquito. Difícil. El problema es que tienen que salir los mercados a mí ahora. O sea, tienen que salir los puestitos de eso. Ahí está, bien. Ya el mínimo por es por 4, ¿entendés? Bien, caen vacas. Uy, cayeron 2 encima. Coches, madre. Más vacas, más vacas. Caen más vacas. Caen más vacas. No. Deja. Bien. No, el tema es que completar estas vacas va a costar. El tema es que lo que tiene que pasar ahora es que, literal, caer los mercados. Claro, vaca y mercados para que multiplique plata. Claro, para que empiece, digamos, que las combinaciones de este año ahora tienen que salir con todos los puestos. No hay 2. No hay 2. No hay 2. No hay 2. Vaquita, vaquita o pescado. Vaquita o pescado, vaquita o pescado. No. No agarró nada. ¡Pescado! ¡Mira un pescado! ¡La concha de tu madre! ¡Se desconchaba! Pescado. Están 5 vaquitas. Ah, no, sí llegué. Sí, llegué, llegué, llegué. Pescado, pescado, pescado. Pescado, pescado. Listo, llegaste. Bien, bien, bien. Ahora el mínimo es por 6. No, mirá lo que pagaron esas abejas. ¡Mirá lo que pagaron esas abejas! ¡Tenés 80 lucas que ganaste ya! Tenés por 10, amigo, tenés por 10. No, se te fue la mierda. ¡Uh! No, 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 no. Mirá esto que ganó. Ganó 150 lucas en esa tirada. Ni cuenta se dio. ¿160 lucas? Ni cuenta se dio. ¡No, 10 pin! ¡No! No, no, no. No, la tenés que solicitar, amigo. No, no, no. No, la tenés que solicitar. No, la tenés que solicitar. Anda, amigo, dejá el streaming ahí tirando freestyle. Vamos a Puerto Madero. Vamos a Puerto Madero, amigo. Ya está. Me cansé. Me calenté, boludo. Decide que querés hacer rockash mañana. No, no, me calenté. Me calenté, me calenté. Me calenté para la mierda. Ahora que salga un market. ¡Oh! Está bien. Chanchito, no sé. Conexiones, conexiones. Chanchito, chanchito. Conex. Chanchito, algo. ¿Qué algo? Algo, lo que sea. ¡Oh! Algo más. ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Vaca, vaca! ¡Vaca, vaca! ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Vaca, vaca! ¡Vaca, vaca se desconecta! ¡Vaca 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 se desconecta! Una más Levantá la varita Mirá cuando levantás la varita Conchudita Cuando no sirve de nada Una más Una más, ahí tenemos el bonus, dale Abrimos el primer bonus Nah Nah, nah, nah No, lo estás empezando a solicitar urgente Lo bloqueó por una max win No, no podías tener suerte Una más, dale Una más Nah Nah, no quiero gastar toda mi suerte En el otro lado, quiero tener suerte en todos lados No tiene que ser suerte localizada Tiene que ser mi día hoy Hola, Piki, ¿cómo estás? Todo tranquilo ¿Vos? Una más Ay, puta Nah, lo estás pidiendo mal, eh ¿Verdad? No Llevo un cumple ¿Y cómo la pasaste? Nah, nah, nah La Starlight lo está pidiendo De frente manteca No, 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 no Tän jälkeen voisi kerran kokeilemme muuten midassa Tietse, mikä on tässä vähän paskamainen No Mä saan vasta ton 467